Seguimos con un fuerte abrazo a nuestro colega Charly Miranda, que a partir de hoy va a comenzar a trabajar en Todo Pasa por la pantalla de América Tucumán. Charly, ¿cómo estás? Contame un poquito cómo está Tafí del Valle. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá con viento, con viento, con viento, con 22 grados. No sé cómo están ustedes en la parte llana. ¿Escuchá algo de 30, un poquito más arriba? 38 estamos acá en Capital, no sé, sí. Me faltó 8, me faltó 8. Sí, sí, sí. Acá tenemos 22 grados, está corriendo viento, un viento fresco y se esperan lluvias. Mirá, le vamos a mostrar ahí, si usted me permite, Laura. Saludos para usted, para todo el equipo, para Celia también ahí, bueno, para los chicos en esta jornada y bueno, para todos los televidentes que también seguramente van a poder apreciar a través de la pantalla de América también un poco más de Tafí del Valle, ¿no? Me imagino, mirá lo que es eso. A partir de hoy vamos a tener presencia en los Valles Calchaquilí con toda la información periodística de Charlie Miranda. Contame un poquito, bueno, me dijiste está nublado, ¿puedo ver, observar nublado? ¿Cómo se están preparando para este fin de semana largo? Recordemos que jueves, viernes, sábado y domingo Tucumán nuevamente va a vivir un fin de semana largo. Vamos a hacer, por supuesto, vamos a contarles a los televidentes. Sí, por supuesto, este fin de semana largo, bueno, a pesar de que va a ser un fin de semana largo también, más allá del fin de semana largo, lo decimos bien, vamos a tener apertura de temporada por acá, por Tafí del Valle, vamos a tener fiesta del gaucho, entre otras tantas actividades que van a poder disfrutar la gente que va a elegir venir a los Valles, sabemos que mucha gente lo elige cada fin de semana y sobre todo los fines de semana largo cuando puede darse una escapada, puede llegarse o por ahí alejarse un poquito de la rutina diaria y poder de alguna manera disfrutar de este paisaje, como ustedes lo pueden ver allí. El sol como que está, de a poquito se está yendo y nos va a dejar seguramente algunas nubes que van a venir cargadas de agua. Tuvimos lluvia la semana pasada, pero también tuvimos algo de granizo, garrotillo y nieve acá en las partes, en las altas cumbres donde está Tafí del Valle, ¿no? Claro, sí, nos ha sorprendido, nos ha sorprendido eso, ¿no? Hay granizo en la zona de Ampimpa, en la zona de Amacha del Valle. Exactamente, así que este fin de semana, bueno, va a ser un fin de semana que viene cargado de muchas actividades, como les decía anteriormente, entre ellas la apertura de temporada, arranca la apertura de temporada en Tafí del Valle, arranca la temporada de verano 2022-2023 y hay muchas expectativas, sobre todo desde la parte turística, desde la parte de los hoteleros, que van a estar, que bueno, que se están preparando para trabajar en la temporada, que va a ser también un poco, todavía, o sea, va a ser un poco más flexible que la anterior, a pesar de que todavía no sabemos qué van a pasar, si vamos a tener alguna restricción en algún momento, porque los casos de COVID están subiendo, sabemos que fue algo de lo que a nosotros, de alguna manera nos paralizó y está, de alguna manera Tafí del Valle como que está volviendo de a poquito nuevamente a tomar su curso turístico, ¿no? Así que este fin de semana va a ser un fin de semana doble XL o extra largo, no sé cómo por ahí denominarlo, pero creo que va a ser un fin de semana muy positivo para Tafí del Valle, ¿no? Bueno, qué lindo, qué lindo, Tafí del Valle siempre te enamora, Tafí del Valle siempre abriendo las puertas a todos, a los turistas y nosotros no tenemos que envidiar nada a nadie porque Tucumán tiene lugares maravillosos. Exactamente, exactamente, así que bueno, y además el clima que va a ayudar va a acompañar 22 grados, tenemos en este momento, mañana va a estar, vamos a estar en 25 según lo que dice el servicio meteorológico y hacia el fin de semana vamos a tener temperaturas entre 20 y 23 grados según lo que dice el servicio meteorológico, así que va a estar bastante, yo creo que un poquito, o sea, más que agradable, más si venimos de la parte llana donde tenemos 38 grados y una sensación térmica mucho más alta, así que bueno, lo vamos a hacer para disfrutar este fin de semana, ¿no? Claro, ¿las rutas están en condiciones? Sí, las rutas están en condiciones, se puede transitar, obviamente siempre lo decimos con mucha precaución, se transita con normalidad pero con precaución, los fines de semana largo se han comenzado a intensificar de alguna manera los controles y también un poco de concientización que realiza la policía de la provincia de Tucumán, el Ministerio de Seguridad de la provincia realiza una serie de precauciones y concientización para que la gente también disfrute, lo pase bien y lo haga con responsabilidad y con todos los cuidados necesarios. Claro, Charlie, sí, en la próxima salida, mañana quizás, bueno, la Ministra de Salud anunció, Carla Abisotti, que hay que tener una cierta recomendación, volver con el uso del barbijo, después me vas a contar cómo van a estar trabajando allí en los valles, porque se dice que se van a implementar también nodos de vacunación para la temporada turística. Sí, exactamente, todos los años lo hacen, digamos, desde que venimos con el tema de las vacunaciones, sí, antes funcionaba el nodo número 43, funcionaba en el cuartel de bomberos, ahora lo está haciendo en el hospital de Tartel del Valle. Mañana vamos a tratar de hablar nosotros con el director, para ver si se han registrado casos, para ver si hay casos. Bueno, Charlie, te mandamos un beso, bienvenido al equipo de Todo Pasa, gracias por tu trabajo. Buenas tardes. Bien, ahí estábamos con Charlie desde Tafí del Valle.